Bueno chicos, os traigo un vídeo de nada 10, 20 segundos Que lo siento por no subir vídeo Que ahora mismo dentro de nada Dentro de un ratito Subiré un vídeo nuevo Lo siento por no subir durante una semana Lo siento mucho, pero tranquilos Que ahora dentro de nada, una horita o así Tenéis nuevo vídeo, ¿vale? Así que chicos, muchas gracias por apoyar Y ahora nos vemos en una horita